Corona de Medianoche Capítulo 44 Dorian observaba la extraña escalera de Caracol. Selina había encontrado las legendarias catacumbas ocultas bajo la biblioteca. Claro que sí. Si había alguien en Erilea capaz de encontrar algo así era Selina. Estaba a punto de ir a comer cuando había visto a la asesina entrar muy decidida en la biblioteca con la espada sujeta a la espalda. Dorian jamás se habría entrometido de no haber sido por la trenza. Selina nunca se trenzaba el pelo salvo cuando se disponía a luchar. Y cuando estaba a punto de meterse en un lío, no la estaba espiando y tampoco la estaba acechando. Dorian sencillamente sentía curiosidad. La había seguido por antiguas salas y pasadizos, siempre muy por detrás, avanzando en completo silencio tal como Shao de Brulo le había enseñado hace años. Le había seguido hasta que Selina, tras mirar con recelo por encima del hombro. Si había internado en aquella escalera. Si Selina tramaba algo, por eso Dorian se había quedado esperando. Un minuto. Cinco minutos. Diez. Antes de salir tras ella, si acaso se topaba con Selina, fingiría que se trataba de un encuentro incidental. ¿Y qué había allá abajo? Nada excepto basura. Viejos libros y paredes. Tirados por su las partes. Más allá se utilizaba una segunda escalera de caracol, iluminada mediante el mismo sistema que la primera. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todo aquello no le gustaba ni un pelo. ¿Qué hacía Selina allá abajo? Como si le respondiera el poder mágico, le gritó que saliera corriendo en dirección opuesta. A buscar ayuda. Sin embargo, la biblioteca principal estaba lejos y para cuando llegara hasta allí y volviera tal vez fuera tarde. Puede que ya fuera tarde. Dorian bajó rápidamente la escalera y accedió a un pasadizo apenas iluminado. Al fondo una puerta entornada, con dos marcas de tiza trazadas en la hoja. Cuando vio el corredor flanqueado de celas, estaba el corredor flanqueado de celda, se quedó helado. El hierro desprendía un hedor que le revolvió el estómago. ¿Zahelina? Gritó en dirección al pasillo. No recibió respuesta. ¿Zahelina? Nada. Tenía que hacerla salir. Tenía que hacerla salir. Fuera lo que fuese aquel lugar. Ni él ni ella deberían estar allí. No hacía falta que se lo gritase la magia. Ya lo sabía. Tenía que sacarla de aquel lugar. Dorian bajó por la escalera. Zahelina volaba escaleras abajo para alejarse del reloj. Lo más rápidamente posible. Aunque habían transcurrido meses desde el duelo con Caín y su encuentro con los muertos, el recuerdo de cómo la aplastaban contra la pared oscura de la torre seguía demasiado fresco en su memoria. Todavía veía mentalmente la sonrisa burlona de los muertos y oía las palabras de Elena. Había pronunciado en San Muin sobre los ocho guardianes de la torre del reloj, de los que debía mantenerse alejada. Le olía tanto la cabeza que apenas podía concentrarse en sus propios pasos. ¿Qué escondían allá adentro? Aquello no tenía nada que ver con Gavin ni con Branon. Era posible que la mazmorra datase de la época de los antiguos reyes, pero aquello, todo aquello guardaba relación con el rey, porque él había mandado construir la torre del reloj. Había construido de oscura, obsidiana y de la piedra maldita. Ahora bien, se suponía que las llaves eran pequeñas, no descomunales, como aquella torre. No. Saelina llegó al fondo de las escaleras y se quedó helada al volver a ver el pasaje de la celda destruida. Las antorchas estaban apagadas. Miró a su espalda hacia la torre del reloj. Tuvo la sensación de que la oscuridad se expandía, de que tendía sus tentáculos hacia ella. No estaba sola, aferrada a su propia antorcha y, controlando el ritmo de la presión, el ritmo de la respiración avanzó sigilosa por el estrecho corredor. No estaba nada, ni un mínimo roce, ni la menor señal de que hubiera otra persona en el pasillo. Pero, a mitad de camino se detuvo otra vez. Dejó caer el brazo que sujetaba la antorcha. Había memorizado cada recodo. Había contado los pasos para llegar allí. Sí, se sabía el camino de memoria. Habría podido encontrarlo con los ojos vendados. Y si no estaba sola, entonces, la antorcha hacia las veces de faro. Apagó la antorcha, restregándola contra el tacón. No le apetecía convertirse en el blanco de nadie. No le apetecía convertirse en el blanco de nadie. La oscuridad absoluta. Sostuvo a Damaris en el alto y dejó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Sin embargo, la negrura no era completa. Su amuleto despedía un tenue resplandor. Un fulgor que iluminaba apenas las formas. Como si las tinieblas fueran demasiado profundas para el ojo. Se le puso la piel de gallina. La única vez que el amuleto se había encendido de ese modo, palpando la pared contra la otra mano. Sin atreverse a mirar atrás. Se dispuso a... a emprender el camino de vuelta a la biblioteca. Oyó un roce de uñas contra la piedra y luego... un sonido de respiración. No era la suya. Asomado entre las sombras de la celda, el ser se aferró la capa con las garras. Comida. Por primera vez desde hacía meses y ella parecía tan cálida, tan rebosante de vida, salió sigilosamente y pasó junto a ella, que proseguía su ciega retirada. En el tiempo transcurrido desde que lo habían dejado allí a su suerte, desde que se habían cansado de jugar con él, había olvidado muchas cosas. Había olvidado su propio nombre. Aquel que le habían dado. Sin embargo, había aprendido cosas más útiles, mejores. Sabía cazar, alimentarse y utilizar las marcas para abrir y cerrar puertas. Había prestado atención durante aquellos largos años. Los había visto dibujar las marcas. Y cuando se marcharon, esperó y esperó hasta saber que nunca volverían. Hasta que el hombre miró a otra parte y se llevó el resto de sus cosas consigo. Y entonces comenzó a abrir las puertas, una tras otra. Aún conservaba algún vestigio de humanidad, el suficiente para volver a sellar las puertas, para regresar y recomponer las marcas que lo habían mantenido encerrado. Pese a todo, ella había llegado hasta allí, conocía las marcas, de modo que debía estar enterada. Sin duda sabía lo que le habían hecho, seguro que había tomado parte de ello. En la ruptura, en la demolición y luego en la brutal reconstrucción. Y puesto que había bajado, se agazapó en otra sombra y guardó a que se precipitara contra sus garras. Seherina se detuvo cuando la respiración cesó. Silencio. La luz azul aumentó de densidad. Seherina se llevó la mano al pecho. El amuleto resplandecía. Llevaba semanas acechando a los hombrecillos que vivían arriba, preguntándose qué sabor tendría. Por desgracia, jamás abandonaban las zonas iluminadas y el fulgor que le lastimaba a los sensibles ojos. Siempre había algo que lo obligaba a retroceder a la seguridad de la piedra. Llevaba demasiado tiempo comiendo ratas y otros bichos parecidos a animales de huesos y sangre escasos. Aquella hembra, sin embargo, era la tercera vez que la veía. La primera vez brillaba en su garganta una luz pálida y azul. La misma que ahora la segunda vez más que verla, la había olido al otro lado de la puerta de hierro. arriba, el fulgor azulado, esa luminescencia que enganaba poder había bastado para mantenerlo alejado. Bajo tierra, en cambio, a la sombra de la piedra negra y palpitante, la luz azul palidecía. Allá abajo, apagadas las antorchas que la protegían, nada lo detendría y nadie podría oírla. Por más que su memoria se hubiera convertido en un caos de confusión, no había olvidado lo que le habían hecho en aquel altar de pie. Las babosas pauses se escocaron con una sonrisa. El ojo de Helena resplandeciente en la llama. Seherina oyó en siseo que sonó pegado a su oído. La asesina se dio media vuelta y golpeó antes de ver siquiera la figura encapuchada que la asechaba. Apenas alcanzó a atisbar una piel macilenta y unos dientes millados y romos antes de hundirle la espalada maris en el pecho. La criatura gritó un chillido que no parecía en este mundo. Cuando el acero rasgó la tela que cubría el pecho de forma insurcada de cicatrices, la zarpa del engendro buscó la cara de serina al caer y ella, a la luz del amuleto, avistó unos ojos brillantes, unos ojos de animal capaces de ver la oscuridad. La persona, el ser, el pasillo, el ser del otro lado de la puerta, Zaila ni siquiera sabía hasta qué punto la había herido, la sangre le inundaba el nariz y la boca cuando trastabillo de vuelta a la biblioteca, a la escasa luz del ojo de herida. La asesina saltó sobre las vigas caídas y los trozos de piedra, tropezando con los huesos cada dos por tres. La criatura que corría tras ella empujaba los obstáculos como quien aparta sutiles cortinas a su paso. Caminaba erguido como un hombre, pero no era un hombre. Su rostro parecía algo sacado de una pesadilla y su fuerza la facilidad con que rechazaba las vigas caídas con quien retira tallos de trigo. Las puertas de hierro tenían la función de impedir el paso a aquel monstruo y ella las había abierto todas como una exhalación que subió el primer tramo de escalera y cruzó el umbral cuando torció a la izquierda. El ser la agarró por la espalda y la tela de la túnica se rompió. Seguiria chocó contra la pared opuesta y se agachó para esquivar las arpas del encuentro. La espalda malizumbó y la criatura cayó hacia atrás rugiando de rabia. Una sangre negra mano de la herida del abdomen el corte por desgracia no lo hizo. Poniéndose en pie con la espalda ensangrentada saelina sacó una daga. La capucha del engendro cayó hacia atrás y entre los despliegues apareció algo que recordaba a una cara de hombre recordaba que ya no lo era. El ser conservaba algunos mechones de pelo que surgían del pálido cráneo de hebras sueltas y sus labios sus labios eran un amasijo de tejido cicatrizado como si alguien hubiera obligado a aquel ser a abrir la boca se la hubiera cosido y había vuelto a desgarrarla. El ser llevó una garra al vientre jadeando entre sus negros y mellados dientes no dejaba de mirar a la muchacha. La miraba con tanto odio que se elina se quedó paralizada. Era una expresión tan humana que eres rezochó mientras retrocedía otro pasos escuchándose con la espada. Ella se sudó con la espada. De repente la criatura empezó a arañarse a sí misma. las negras ropas a mesarse el cabello como si quisiera arrancarlo de la raíz. Sus gritos la rabia y la desesperación. Era el ser que se elina había visto en los pasillos del castillo y eso significaba aquella cosa aquella persona sabía emplear las marcas de Weirle y a juzgar por su fuerza sobrenatural ninguna barrera sería capaz de retenerla. La criatura echó la cabeza hacia atrás y volvió a posar aquellos ojos bestiales en Céline como un depredador que se relame antes de devorar a su presa. Ella se dio media vuelta y echó a correr como alma que lleva al diablo. Dorian acaba de traspasar el tercer umbral cuando oyó unos gritos que no parecían humanos. Fuertes golpes resonaban por el pasillo y con cada choque los bramidos cesaban en seco. Céline gritó Dorian en dirección al estrépito otro trompazo y luego Dorian corre el chillido que siguió a la orden de Céline sacudió las paredes las antorchas chisporrotearon Dorian Dorian ya sacaba el florete cuando la asesina con la cara ensangrentada apareció volando escaleras arriba y cerró la puerta tras ella. Corrió hacia él esgrimiendo una espada en una mano y una daga en la otra. El amuleto que siempre llevaba resplandecía en su pecho como fuego azul. Céline llegó a su altura en cuestión de segundos. el portal de hierro se dio tras ellos y apareció un ser que no era de este mundo. No podía hacerlo recordaba vagamente a un hombre pero retorcido de membrado y reseco con el hambre y la locura escritos en cada protuberancia del cuerpo. Dioses oh dioses que diablos había despertado Céline corrieron por el pasadizo maldiciendo. Dorian calculó los pasos que le faltaban hasta la siguiente puerta donde darían tanto en remontar las escaleras pero Céline era rápida y aquellos meses de entrenamiento no habían sido en balde. Para infinita humillación de Dorian cuando llegaron al peldaño inferior Céline lo agarró por el cuello de la túnica y medio lo hizo escaleras arriba. Lo arrastró hacia el pasillo que extendía al otro lado del umbral tras ellos. El engendro gritaba furioso. Dorian se giró justo a tiempo de ver el destello de sus dientes rotos cuando la criatura remontaba ya las escaleras rauda como el rayo. Céline cerró la puerta de hierro en las fauces de la bestia solo una más. Dorian veía mentalmente el rellano que conducía el primer pasillo. luego la escalera de caracol y más allá más allá ¿qué? ¿qué pasaría cuando llegaran a la gran biblioteca? ¿cómo iban a detener aquella cosa? Cuando Dorian vio el rictus de puro terror que contraía el semblante de Céline supo que ella le preguntaba lo mismo. Céline arrastró a Dorian hasta el pasillo y luego regresó a cerrar la puerta de hierro que separaba a la guarida del ser del resto de la biblioteca. La empujó con todo su peso y vio las estrellas cuando la criatura arremetió por el otro lado. Dioses qué fuerte era fuerte salvaje e implacable. La asesina aflaqueó un instante y el engendro ganó terreno. Al momento Saelina se dejó caer de espaldas contra la hoja. Atrapó la mano del monstruo que chilló y tendió la garra hacia su hombro mientras se embestía con todas sus fuerzas. La sangre manaba de su nariz e iba a mezclarse con lo que surcaba de la espalda. La garra se clavó con más fuerza. Dorian corrió hacia el portal para unir su peso al de la asesina. jadeando la embrioboke abierta. Tenían que sellar la puerta. Aunque el ser fuera lo bastante inteligente para utilizar las marcas de Weird debían conseguir algo de tiempo. Saelina tenía que hacer algo para que Dorian pudiera escapar. Pronto se quedarían sin fuerzas entonces el monstruo reventaría la puerta y los mataría. a ellos y a cualquiera que encontrase su paso. Debía de haber un cerrojo en alguna parte y algún modo de encerrarlo o de detenerlo aunque solo fuera un momento. Empuja le dijo a Dorian sin aliento. La puerta se dio un dedo pero Saelina clavando las piernas se remetió con más fuerza. El monstruo volvió a rugir con tanta intensidad que Saelina temió que le estallaran los oídos. Dorian maldijo con toda su alma. La asesina se quedó mirando al príncipe ajena al dolor que le provocaban aquellas garras incrustadas en la piel. El sudor empapaba la frente de Dorian como si como si como si como si El gordo metálico de la puerta se calentó despidió un brillo incandescente y luego chisporroteó aquello era obra de magia allí en aquel mismo instante una magia estaba actuando para sellar la puerta e impedir el paso de la criatura pero no procedía de Saelina. Dorian entrecerraba los ojos concentrado mortalmente pálido Saelina estaba en lo cierto Dorian tenía poderes mágicos aquella era la información que piernas doradas quería vender al mejor postor al mismísimo rey si se terciaba era una revelación capaz de cambiarlo todo una revelación capaz de cambiar el mundo Dorian tenía poderes mágicos y si no se detenía acabaría por abrazarse a sí mismo mientras intentaba sellar la puerta de la llave el calor estaba asfixiando Dorian se sentía como en un ataúd sin aire sus poderes se estaban sufocando y no se estaba sufocando Saelina maldijo cuando el incendio va a notar rena Dorian ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo solo sabía que tenía que cerrar aquella puerta la propia magia había escogido el método más allá del límite de sus fuerzas el príncipe empujaba con las piernas y con la espalda hasta que sus propios poderes con la intención de soldar la puerta miraba calentaba retorcía la magia lo agotó el ser empujó con impetud renovado y duriéndose disparado adelante pero Saelina se afianzó contra el portán y se vio tirando la espalda de la asesina ya hacía pocos pasos hacia allí pero de que les iba a venir de que les serviría un arma no tenían la menor esperanza de escapar con él cuando los ojos de Saelina se encontraron con los del príncipe la pregunta se reflejaba en su rostro insalentado que he hecho el monstruo aún tenía asida a Saelina cuando Dorian agarró una espada a toda prisa la criatura intentó liberarse el príncipe golpeando con fuerza la hirió en la muñeca el grito del engendro penetró a Saelina hasta los huesos la puerta se cerró por completo la asesina tras tabilló pero se lanzó contra la puerta ante una nueva embestida del monstruo cuya mano seccionada todavía llevaba prendida del hombro qué diablos es eso vociferó Dorian empujando el hierro a su vez no lo sé respondió Saelina sin aliento puesto que no tenía ningún curandero cerca apretó los labios con fuerza y se arrancó la repugnante mano del hombro estaba ahí abajo rezo yo otra acometida del engendro no podéis sellar aquella no podéis sellar esa puerta con magia tenemos que tenemos que encontrar otro modo algo capaz de borrar de borrar los hechizos de apertura que conociese el ser de alguna manera de impedirle que saliera de allí se atragantó con la sangre que le emanaba de la nariz la escupió en el suelo hay un libro los muertos vivientes seguro que contiene la respuesta los ojos de ambos se encontraron un cable se tendió entre ellos un momento de confianza y la promesa de compartir mutuamente sus secretos ¿dónde está el libro? preguntó Dorian la biblioteca os encontrará yo entenderé mira yo entretendré a esa cosa sin pedir más explicaciones Dorian subió las escaleras como una exhalación recorrió estante tras estante pasando la mano sobre los títulos cada vez más deprisa consciente de que esa línea perdía fuerza por momentos estaba a punto de gritar de frustración cuando pasó corriendo junto a una mesa y atisbó un volumen negro sobre la superficie los muertos vivientes Seelina tenía razón porque siempre acertaba a su extraño modo tomó el libro y corrió de vuelta a la cámara secreta Seelina tiene los ojos cerrados y los dientes manchados con su propia sangre de tanto apretar las mandíbulas toma dijo Dorian sin necesidad de que Seelina se lo pidiese el príncipe hizo presión contra la puerta mientras ella se dejaba caer al suelo y tomaba el libro a Dorian le temblaron las manos cuando Seelina pasó una hoja y luego otra y otra más la sangre salpicaba el texto para amarrar o para contener le dio en voz alta Dorian visqueó cuando intentó en vano descifrar los muchos símbolos que contenía la página ¿funcionaría? preguntó eso espero adiós ella ya que se había puesto manos a la obra sosteniendo al mismo tiempo el libro abierto en cuanto cruce el umbral el conjuro lo detendrá el tiempo suficiente para matarlo Seelina se hundió los dedos en la herida del pecho y el príncipe anonadado la dio dibujar la primera marca y luego la segunda usando su cuerpo machacado como tintero mientras trazaba un signo tras otro alrededor de la puerta pero pero para que cruce el umbral rezo yo Dorian tendremos que abrir la puerta terminó Seelina por el asintiento cuando el príncipe se desplazó para que la asesina pudiera dibujar por encima de la llampa sus alientos se mezclaron Seelina lanzó un largo suspiro cuando terminó de dibujar la última marca de repente los símbolos se iluminaron de un azul luminescente aunque la presión había cesado Dorian seguía empujando la puerta Apartaos usitó ella alzando la espada soltadla y colocaos detrás de mí al menos no lo insultaba pidiéndole que huyera con un suspiro final Dorian se apartó el ser se abalanzó contra el portal y lo reventó tal como Seelina esperaba se quedó petrificado en el umbral unos ojos inhumanos brillaron con crueldad en el rostro que apareció en el pasillo el tiempo que se detuvo un instante Dorian habría jurado que en ese lapso Seelina y la criatura se miraron el ser se apasionó solo un momento apenas un momento y luego acto seguido Seelina se movilizó la espada destelló a la luz de la antorcha y se oyó un chasquito de carne un crujido de grueso un crujido de hueso el monstruo tenía el cabello el monstruo tenía el cuello demasiado grueso para cortarlo de un tajo así que sin dar tiempo a Dorian ni a respirar la asesina golpeó de nuevo la cabeza cayó al suelo con un golpe sordo y un chorro de sangre negra brotó el cuello cortado de aquel cuerpo que seguía paralizado en el umbral mierda mierda adió Dorian Seelina se desplazó de nuevo y abatió la espada contra la cabeza para cortarla en dos como si aún fuera capaz de morderlos Dorian seguía soltando maldición tras maldición cuando Seelina tendió la mano hacia las marcas de sangre que rodeaban la puerta y pasó el dedo por una de ellas el cuerpo decapitado se desplomó en cuanto rompió el hechizo apenas había tocado el suelo cuando Seelina le asestó el primero de cuatro golpes de espada tres para cortar en dos el macilento tronco y uno más para traspasar la zona del corazón Dorian notó un regusto a bilis cuando ella blandió la espada una quinta vez y abrió la cavidad toráxica de la criatura lo que fuera que vio allí dentro la hizo palidecer aún más Dorian no quiso mirar con horrible eficiencia dio un puntapié a la cabeza semi-humana para enviarla al otro lado del umbral donde chocó con el cadáver seco luego cerró la puerta de hierro y trazó algunas marcas más sobre la llamba que resplandecieron un momento más antes de apagarse del todo Seelina se volvió a mirar a Dorian pero él no podía apartar la vista de la puerta ahora sellada ¿cuánto tiempo durará él? ¿hechizo? el príncipe casi se atragantó con sus palabras ¿cuánto tiempo durará él? ¿hechizo? no lo sé repuso ella negando con la cabeza hasta que borre las marcas supongo no deberíamos cortarle no le contemos esto a nadie sugirió Dorian con cautela Seelina lanzó una carcajada algo salvaje contarle aquello a alguien aunque fuera chavo no implicaría tener que responder con preguntas delicadas que podían granjearles una excursión al tajo del verdugo y bien Seelina escupió sangre al suelo ¿os explicáis vos primero o empiezo yo? empezó Seelina porque Dorian estaba deseando quitarse aquella túnica mugrienta y le pareció una buena idea escuchar el relato de la chica mientras se cambiaba en su vestidor ella se sentó en la cama su aspecto no era mucho mejor así que Dorian le había llevado a su torre por los oscuros pasajes del servicio bajo la biblioteca se extiende una vieja mazmorra por lo que parece dijo Seelina adoptando el tono más quedó posible atisbó una franja de piel y dorada por la puerta entreabierta del vestidor y miró a otro lado creó que alguien retuvo al ser allí encerrado hasta que escapó de su celda lleva desde entonces viviendo bajo la biblioteca no juzgo necesario decirle que atribuía al rey la creación de la criatura el monarca en persona había ordenado construir la torre del reloj así que por fuerza debía saber dónde desembocaba y sabía que la criatura había sido creada por persona porque había visto un corazón humano en su pecho Seelina sabía habría apostado cualquier cosa a que el rey se había valido de al menos una llave del guiro para generar tanto la torre como el monstruo lo que no entendió intervino Dorian desde el vestidor es como pudo ese ser cruzar las puertas de hierro si antes no podía porque fui una idiota y rompí los hechizos que las protegían cuando las traspasé era mentira más o menos pero Seelina no quería explicar no podía explicar porque la criatura llevaba tanto tiempo libre y nunca había atacado a nadie hasta aquel momento ¿por qué se la había encontrado una noche en el pasillo y la había dejado marchar? porque los bibliotecarios estaban sanos y salvos y si el hombre que fuera aquel engendro en otro tiempo no hubiera desaparecido del todo quedaban tantos interrogantes por resolver tantas preguntas sin respuesta y el último conjuro que hiciste el de la puerta seguirá activo para siempre Dorian apareció atraviado con una túnica y unas sayas limpias aún descalzo a Seelina la visión de sus pies le provocó una extraña sensación de intimidad la chica se encogió de hombro luchando contra la necesidad de frotarse el ensangrentado y un monguriento rostro el príncipe le había ofrecido su baño privado pero usarlo también le parecía demasiado íntimo el libro dice que es un hechizo de amarre permanente así que no creo que nadie salvo nosotros pueda cruzar el umbral a menos que el rey quiera entrar y utilice una de las llaves de Wereld pasándose una mano por el pelo Dorian se sentó en la cama junto a Seelina ¿de dónde ha salido? no lo sé mintió ella el anillo del rey destellaba en su memoria sin embargo la sortija no podía ser una llave del Wereld piernas doradas había dicho que eran fragmentos de roca negra no algo tallado por una forma concreta sin embargo si podía haber fabricado el anillo a partir de la llave ahora entendía por qué Archer y sus secuaces lo codiciaban tanto que querían destruirlo si el rey podía usarlo para crear monstruos y si había creado más allá abajo había muchísimas puertas más de doscientas todas cerradas y tanto Caltain como Nehemiah habían mencionado a las a las que plagaban sus sueños a las que planeaban sobre el abismo feriano que tramaba al rey en aquel lugar D la presionadora no lo sé volvió a mentir la biblioteca contenido toda clase de hechizos pero no es de magia concluyó Dorian palidecía no el tipo de magia que vos poseéis es un tipo de poder distinto ni siquiera sabía si el hechizo funcionaría hablando de lo cual dijo Caltaini buscando sus ojos tenéis poderes mágicos Dorian escudriñó el semblante de la asesina y que hizo esfuerzos para no desviar la vista ¿qué quieres saber? Decidme de dónde procede no cito ella contadme cómo es posible que vos tengáis poderes y el resto del mundo no quiero saber cómo lo descubristeis y qué tipo de magia es contádmelo todo Dorian empezó a negar con la cabeza pero Caltaini se inclino hacia él me habéis visto transgredir una docena de leyes como mínimo creéis que se me ocurriría denotaros a vuestro padre sabiendo que vos podríais destruirme con idéntica facilidad hace unas semanas yo estallé me enfadé tanto durante la reunión del consejo que me marché y golpeé una pared y no sé cómo la pared se agrietó y luego la ventana se hizo añicos también yo desde entonces tratando de averiguar de dónde procede y qué clase de poder es exactamente y cómo dominarlo pero pero sencillamente sucede como 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 cuando lo empleasteis para impedir que mataran a Shao la nuez de Dorian se desplazó en su cuello cuando el príncipe tragó saliva salina apartó los ojos para decir gracias por hacerlo si no me hubierais detenido yo no importaba lo sucedido entre Shao y ella daba igual lo que ahora sintiera por él si aquella noche lo hubiese matado ya nunca habría podido volver atrás jamás 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 se habría recuperado en cierto sentido en cierto sentido se habría convertido en algo parecido a aquella cosa de la biblioteca le entraban ganas de vomitar solo de pensarlo se acalcó a vuestro poder salvo más vidas que las de Shao de aquella noche Dorian se revuelvió incómodo aún tengo que aprender a controlarlo si no podría manifestarse en cualquier parte delante de cualquiera hasta ahora he tenido suerte pero no va a durar eternamente ¿lo sabe alguien más? ¿Shaol? ¿Roland? no a Shaol no le he dicho nada y a Roland él acaba de partir con el duque Parrington se dispone a pasar unos meses en Morat para supervisar la situación en el seguro que todo está relacionado en el rey la magia el poder de Dorian las marcas de Weird incluso el engendro el príncipe rebuscó debajo del colchón y sacó un libro no era el mejor escondite del mundo pero tenía su mérito he estado mirando los árboles genealógicos de la familia nobles de Adarland la magia no se ha manifestado desde hace generaciones Selina habría podido decirle tantas cosas pero si lo hacía provocaría un alud de preguntas así que se limitó a observar las páginas que él le mostraba una tras de otra esperad dijo la asesina vio las estrellas cuando acercó la mano al libro como consecuencia de las heridas el hombro se fijó en la última página del príncipe le había mostrado y se le aceleró el pulso cuando se dio cuenta de lo que tenía ante los ojos una nueva pista de lo que se proponía al rey dejó que Dorian siguiera hablando ¿lo ves? dijo el príncipe cerrando el libro al mismo tiempo y no me acabo de entender de dónde procede mira mira ¿puedes verlo? cerró el libro hace diez años muchos muchos de mis seres queridos fueron ejecutados por tener poderes mágicos el dolor y el sentimiento de culpa asomaron los ojos de Dorian pero ella prosiguió así que debéis creerme si os digo que no siento el menor deseo de que muera nadie más por esa causa ni siquiera el hijo del hombre que ordenó aquellas ejecuciones lo siento se disculpeó Dorian con suavidad entonces ¿qué hacemos ahora? darnos un atracón visitar a un curandero y tomar un baño por ese orden Dorian resopló y le propinó un rodillazo amistoso Zahelina se echó hacia adelante y se metió las manos entre las piernas esperaremos vigilaremos esa puerta para asegurarnos de que nadie más intente entrar y decidiremos sobre la marcha Dorian tomó la mano de Zahelina tras las suyas y volvió la vista hacia la ventana sobre la marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!